Entonces yo quiero pasar un poco de la protesta a la propuesta que podemos hacer, qué está sucediendo en el ámbito político general y qué puede ser nuestra acción como individuos y comunidades para actuar creativamente ante un escenario de estas características. Entonces, bueno, la conferencia se llama Diseño de Sistemas Ecológicos, pongo ahí atrás en comillas, entre comillas, el nombre que ahora está poniéndose un poco de mora, se llama Permacultura, vamos a intentar explicar esta palabra en el transcurso de esta conferencia, para actuar creativamente ante lo que yo siento que serán los dos más graves desafíos para la humanidad durante el siglo XXI, que son por un lado el cambio climático, un tema bastante bien ventilado, incluso en el contexto más poniente, y algo que está por detrás de todo esto es lo que ya hablamos de la crisis de recursos, que es una de estas crisis que también está motivando a lo que está sucediendo actualmente con toda esta problemática de la megaminería. Yo vivo en México, y bueno, por ahí también está sucediendo lo mismo, tenemos 3.000 contratos de megaminería en todo el país, el más famoso es el caso de Viricuta, el territorio sagrado de los indígenas huicholes, donde pretenden avanzar con todo un ecosistema que es un sitio sagrado, no sólo para esta etnia. Comienzo para explicar esta palabra, que significa tantas diferentes cosas para diferentes personas, ¿qué es permacultura? Una contracción de dos palabras, permanente y agricultura, o permanente y cultura. Hay una conexión entre agricultura y cultura. Sin agricultura estaríamos todos nosotros en el bosque recolectando y cazando nuestro alimento. No tendríamos ciudades, no tendríamos gobiernos, no tendríamos universidades por este hecho. Después, el desarrollo de la agricultura hace 10.000 años, que nos propulsó a desarrollarlo, hoy se le conoce como cultura. Entonces, si queremos una cultura permanente, también necesitamos una agricultura permanente. Aquí reproduzco cuatro definiciones que para mí tienen importancia. Primero, la agricultura es un sistema de diseño para poder interactuar creativamente con la tierra y desarrollar una cultura regenerativa. Esto para mí es un paso más allá de la sustentabilidad. Lo de la sustentabilidad, pues es una palabra también demora, pero yo creo que sustentable no es suficiente a estas alturas. No solo tenemos que estar sustentables, tenemos que regenerar ecosistemas las cuales hemos dañado durante las últimas décadas y siglos con este sistema de crecimiento que está causando tantos desastres. Este sistema de diseño se basa en principios éticos y ecológicos que son universales, pero dependiendo del lugar, del contexto cultural, del clima, pueden tomar formas muy distintas. Es decir, no hay dos formas iguales de hacer tramacultura. Es muy dependiente del contexto. Tramacultura también es una red, un movimiento internacional de gente que practican, diseñan y organizaciones. Presenta actualmente más de 120 países en el mundo, lo cual ha sucedido sin ningún apoyo por parte de organizaciones o instituciones. Es literalmente un movimiento que viene de gente, quienes se han inspirado en este concepto, quienes han probado, han tomado cursos, y hay incluso miles y quizás millones de personas en todo el mundo, principalmente las culturas indígenas, quienes están practicando tramacultura y ni siquiera conocen la palabra. Porque ellos han podido desarrollar sistemas que han sido permanentes durante siglos e incluso milenios. Por último, tramacultura es una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que estamos nosotros presenciando en este momento. Estamos más preocupados con esto de querer construir el mundo que queremos en vez de pelear contra el mundo que no queremos. Entonces, esto quizás es un paso más allá de la protesta hacia la propuesta. Entonces, bueno, uno puede preguntar si estamos en una crisis ambiental y social, esto no es el espacio para ahora, quedamos solamente rebasando las crisis, pero es importante pasarlos una vez por todas un poco sistémicamente a nivel ambiental. Tenemos el cambio climático, también tenemos la calidad de suelos y en el país donde yo recido México la desatificación. También la infraestructura que fue construida para funcionar cuando la energía y recursos estaban baratos, hoy en día cada vez es más y más caro para mantenerla, cuando la energía y recursos son cada vez más caros. Y por último, pues sí, tenemos el problema del agotamiento de los recursos, pues más adelante voy a hablar un poco más de esto. A nivel social tenemos el fenómeno de la creciente desintegración de familias y comunidades, lo cual sucede tanto en el campo como también en las ciudades. Tenemos comportamientos aditivos, y ni siquiera quiero meterme aquí al asunto de las sustancias ilícitas, pero hay muchas adicciones sistémicas, como por ejemplo la adicción a la tele, la adicción al azúcar, la adicción a comprar, la adicción al coche, la adicción a, bueno, múltiples cosas. Creo que cada uno de nosotros tiene alguna pequeña adicción si honestamente divisa su propia vida, y este quizás es hasta un reflejo de una adicción sistémica más amplia de toda nuestra civilización. También, bueno, a nivel financiero tenemos el fenómeno de que todos estamos endeudados, tanto a nivel familiar como también los gobiernos municipales, estatales y hasta de naciones, para empezar, la nación más rica del mundo, tuvo que pasar recientemente una ley que dice que no están en default. Es decir, ¿quién va a pagar todas estas deudas? Tenemos escándalos de corporaciones, instituciones financieras y economías que yo personalmente solo puedo calificar como criminales, lo cual obviamente lleva en el país donde yo vivo México, caso actual, a una crisis de seguridad y orden público, club público y procesos democráticos que se basan en esta dinámica de ilusión y decepciones. Es decir, votamos por algún partido, cambia el personaje y bueno, y al fin de cuentas no cambia nada. Y bueno, en mi país natal, en Alemania y en muchos países de Europa, surgen las posiciones extremistas y fundamentalistas. Bueno, pregunta, ¿se agotan los recursos? Este es un tema que pocas veces se habla, pero el fenómeno de la megaminería, de que parece para algunas instituciones o empresas que es rentable triturar una tonelada de montaña utilizando miles y miles de litros de agua y contaminándolos para sacar un gramo de oro o un gramo de algo mineral, nos muestra alguna problemática que está por ahí en el fondo. Es decir, los yacimientos densos de minerales ya se están acabando, entonces ahora estas empresas van por este tipo de minería y esto es un problema mundial. Y en Latinoamérica tenemos 30 mil concesiones mineras. Esto no es solo un problema de Colombia, esto sucede en Ecuador, sucede en Argentina, en Chile, en México, sucede por todo el mundo. Bueno, para empezar, ¿cuál es el petróleo? Pues por lejos el energético más importante que necesitamos para que nuestra sociedad funcione como actualmente está funcionando. Tenemos, pues sucede que hace muy poquito, entre el año 2005 y 2008, hemos pasado por un punto histórico, que fue el máximo punto de extracción de petróleo ruro convencional, y bueno, el pico del petróleo es un concepto de geólogos que dice que se celebra cuando la mitad de un recurso se ha agotado. No significa que hemos gastado todo el petróleo, no se nos acabó el petróleo, nada más nos hemos gastado la mitad. Pero es similar a un árbol de manzano, donde los frutos más jugosos, estos son los que primeramente explotamos, pues también los yacimientos petroleros fáciles son los primeros que explotamos, y ahora queda todo el petróleo difícil, todo el petróleo que está a 5.000 metros bajo el nivel del mar para explotar, lo cual cuesta más, y está conectado con más riesgos, como hemos podido ver recientemente con lo que sucedió con la planta de BP en el Golfo de México. Más importante aún, no solo con el petróleo estamos llegando al CENIC, lo mismo sucede con todos los recursos claves que necesitamos para sostener esta sociedad, este modelo basado en el crecimiento. Por ejemplo, fósforo, que es un mineral básico para la agricultura, si fósforo no puedes hacer agricultura, pues los yacimientos de fósforo están en la clima. Fierro, cobre, zinc, oro, plata, las famosas tierras raras, todo esto es lo que necesitamos para fabricar computadoras, celulares, y todos los chuchulucos electrónicos que nos encantan tanto, pues entonces todos estos materiales están en la clima, y esto es uno de los motores que está detrás de todos estos procesos de megaminería. Y más importante aún, ahí está en su declima lo que yo llamo los almacenes eternos de la Tierra. Estos sí son cuatro elementos que creo que todos nosotros los tenemos que interiorizar, son muy importantes, porque estos son realmente los cuatro recursos claves para mejorar nuestro capital natural. Nuestro capital natural son estos, agua, agua limpia, suelos férdiles que necesitamos para la agricultura, necesitamos bosques, biomasa, y necesitamos semillas, la biodiversidad. Todo esto está en declima, más adelante voy a hablar un poco más de esto. Yéndonos algo más atrás. Como sapiens, así nos llamamos, nuestra especie, el hombre pensante, nos llamamos a nosotros mismos, hemos pasado históricamente por tres revoluciones energéticas. Hace dos millones de años, éramos, nuestros ancestros, eran algunos changos que vivían en el, vivían en África, en los árboles. Ahí sucedió la primera revolución energética, que fue la del fuego. Esto fue lo primero que nos distinguió de otros animales que caminan sobre este planeta. Esta se basó en el dominio de la leña y de la biomasa, y utilizando esta energía, y nos dio una ventaja sobre otras especies. Hasta apenas 99% de nuestra estancia en este planeta, vivíamos como recolectores y cazadores, y nuestro energético principal fue el fuego. Hace 10.000 años, nos convertimos en agricultores simultáneamente en diferentes regiones del planeta. La base de la tecnología fue la agricultura, y la fuente de energía fue la riqueza biológica y mineral de los suelos. Toros vírgenes y cárteles después del retiro de las glaciares al fin de la última era de hielo. Y hace apenas 300 años, nació esto lo que llamo aquí, Homo industrialis, no sé cómo llamar esta especie que somos ahora, pero utilizar petróleo, carbón y gas, que son la fuente de energía, que es fotosíntesis, almacenada durante millones de años por la Tierra, y luego concentrada por complejos procesos biológicos. Esto es lo que hoy nos ha dado esta ventaja. Solo para que nos pensamos un poco. Un galón de gasolina, ¿cuánto cuesta? Aquí entre 8 y 10 mil pesos. Esto es energéticamente lo mismo como una persona trabajando durante 6 semanas sola a sola. Y si no lo creen, los invito a que empujen su coche lo que les da para un galón de gasolina. El mundo necesita actualmente 85 millones de marines de petróleo para que funcione como bien o mal está funcionando hoy en día. Nunca estamos dispuestos nosotros a reconocer este apoyo energético que no es de nosotros. Este poder es literalmente energía solar, que durante muchos años se almacenó en la Tierra, y bueno, y nosotros ahora nos ha dado esta ventaja, pero esto es temporal, esto no es para siempre. Entonces, bueno, no sé si funciona aquí el documental, si no me gustaría como dejar de hablar unos 5 minutos a mostrarles el documental muy divertido. Se los muestra precisamente esta historia. ¿Están listos? Entonces vamos a ver si funciona, si la tecnología funciona. A ver, vamos a hacer la pantalla completa. A ver. ¿Se escucha? Una breve historia sobre los combustibles fósiles. Todo empezó con el Big Bang. Espera, no te ven en que está lejos. La Tierra se formó hace 4.5 millones de años. Eh, no, todavía demasiado lejos. Pero esto, es la Tierra. La gente en Gran Bretaña se queda sin leña, y empieza a quemar carbón, pero a botar en el carbón del suelo. Los mineros se excavan cada vez más profundo, pero las minas de carbón se llenaban de agua. Tomás, ni comen, inventa una máquina de vapor a carbón para bombear agua, y así los mineros puedan seguir cavando. James Ward hace que sea práctico para otros usos. Ahora tenemos ingredientes para la revolución industrial, combustibles fósiles y una manera de ponerlos a trabajar. El pleno se desata. Los mineros no pueden caldar todo el carbón. Las vagonetas lo hacen más fácil. Vagonetas y máquinas de vapor combinados hacen un ferrocarril. Michael Faraday construye el primer motor eléctrico. Nikola Tesla inventa la corriente alterna. Pronto las empresas de servicios públicos comienzan a quemar carbón para generar electricidad. Mientras tanto, el Dundrake perfora a su nuevo esposo de aceite mineral en Pennsylvania. Y Gordia Dinger construye un automóvil que funciona con petróleo. El alquitrán de Uya y el petróleo se convierten en productos quílicos industriales. Y el producto farmacéutico se prolonga la vida. La población crece. Los hermanos White inician la era de la aviación impulsada por petróleo. Ritz Haber y Carl Barsch hacen abono a partir de combustibles fósiles. Sertilizantes y tractores hacen aumentar la producción de alimentos, alimentando más gente. La primera guerra mundial es el primer conflicto con combustibles fósiles. Luego viene la segunda guerra mundial, dando los misiles guiados y bombas atómicas. Entre medio hay una gran depresión, en parte causada por la sobreproducción. Las cadenas de producción abrigan productos más rápidos de lo que la gente nos necesita. Los ejecutivos de publicidad meten el consumismo para resolver la sobreproducción. En la década de los 50, los anunciantes revisan la televisión para marchar nuevas generaciones de consumidores. En los años 70, era combustión de petróleo. Todos se sorprenden al darse cuenta de los dependientes que son de petróleo. En la crisis energética nace el movimiento ecologista, pero los precios del petróleo bajan y todos olvidan de la escasez de energía. Hay un enfrentamiento entre el mercado y la economía planificada. El mercado gana. Adiós maldado el pueblo soviético. Los políticos deciden que el mercado lo va a resolver todo. Llegan los computadores personales. La globalización toma el control cuando el mercado advierte que la mano de obra es más barata en China. De repente, todos tienen teléfono móvil, pero las reservas mundiales de petróleo se empiezan a botar. China quema ahora la mitad del carbón del mundo para producir productos de exportación. Pero, ¿de dónde va a sacar China más carbón y petróleo para abastecer más crecimiento? Problemas ambientales en todas partes. El aumento de los niveles de CO2 llevan a ola de calor, inundaciones, sequías, se acidifican los océanos. Antiguos bosques desaparecen. Las especies se extinguen a una velocidad de una crisis mayor que la normal. El agua dulce es escasa o está contaminada. Las compañías petroleras perdonan cada vez más profundo en el mar. Pero una plataforma de petróleo en aguas profundas explota y devasta el Golfo de México. Las fábricas se trasladan y contaminan países donde la mano de obra es barata. Mientras Estados Unidos se convierte en un casino. El sector financiero es el 40% de la economía. Pero Wall Street está sobreendeudado. El desempleo se dispara, crédito se evapora. La economía está al borde del colapso. Ok, tiempo presente. Es increíble lo lejos que hemos llegado a 200 años. Solo la duración de tres vidas humanas desde el inicio de la industrialización hasta hoy. ¿Pero a dónde nos dirigimos? No podemos seguir duplicando a la población humana. No podemos seguir arrojando carbón en la atmósfera. No podemos seguir arreglando el suelo. No podemos mantener a la creciente población y el consumo. O pasar la economía en combustibles fósiles que se agotan. No podemos solo emprender más dinero para resolver la crisis de crédito. Ha sido un día excitante, pero hay límites. Ahora, no es el fin del mundo, pero hay cuatro cosas que tenemos que hacer rápido. Aprender a vivir sin combustibles fósiles. Adaptarse al final del crecimiento económico como lo hemos conocido. Mantener 7.000 millones de seres humanos y estabilizar a la población un nivel sustentable. Y hacer frente a nuestro legado de destrucción del medio ambiente. En resumen, tenemos que vivir dentro del presupuesto de la naturaleza de los recursos renovables. A la velocidad de reposición natural. ¿Podemos hacerlo? No tenemos otra opción. Las fuentes de energías alternativas son importantes. Pero ninguna puede sustituir por completo los combustibles fósiles en el tiempo que tenemos. Además, hemos diseñado y construido nuestra infraestructura para el transporte, la electricidad y la agricultura para adaptarse al petróleo, carbón y gas. También vamos a tener que repensar algunos de nuestros valores culturales. Ninguno de nuestros problemas globales puede ser enfrentado de manera aislada. Y muchos no pueden ser resueltos completamente. Tenemos que prepararnos para un modelo de negocios inusuales. Nuestro principal objetivo es la resiliencia. La capacidad de absorber golpes y seguir adelante. Si no hacemos nada, igual llegaremos a un futuro sin carbón. Pero será honesto. Sin embargo, si planeamos la transición, podemos tener un mundo que apoye comunidades robustas, de gente sana y creativa. Y ecosistemas con millones de otras especies. De una u otra forma, estamos en el viaje de nuestras vidas. Entiendo los problemas y ponte a trabajar. Están todas las manos en adelante. ¿Cómo les pareció? Sí, sí, bueno. Yo creo que mejor lo podré explicar. Y estaba bastante divertido esto. Vamos a seguir adelante. Vamos a hacer una pequeña revisión. Bueno, antes que pasamos a lo que sí pudimos hacer. Pero es importante que nosotros tenemos un poco claro todo el panorama macro. Si yo intento ahora tomarme ni solo un paso atrás, sino realmente ver lo que sucedió en los pasados con la humanidad del pasado, con nuestra especie, y lo que sucederá en el futuro. Y ahí voy a hacer una línea de tiempo y me olvido tantamente de los casi dos millones de años que hemos vivido nosotros sin combustibles fósiles y sin agricultura. Porque la flecha no entraría ni acá en la sala, pues estaría hasta como que por ahí el otro lado de la carretera. Acuérdense, 99% de nuestra estancia en la tierra, Homo Sapiens, ha sido recolector y cazador. Más de 1.990.000.000 de años. Bueno, la agricultura inició hace 10.000 años, pasó la revolución industrial y hoy tenemos este fenómeno extraño que se llama globalización. Y esto lo pongo ahora en relación con recursos y energía y su consumo por nuestra especie. Y también en el crecimiento de la población y obviamente la contaminación, pues tenemos esta curva ascendente de crecimiento exponencial, ¿sí? Y hemos llegado hoy a este punto que es como una especie de caos cultural postmoderno donde hay mucha incertidumbre en relación de cómo va a ir esto de aquí en adelante, ¿sí? Importante quizás reconocer que en este periodo de crecimiento continuo nos hemos construido muchos mitos como especie. Nos hemos, por ejemplo, construido el mito que siempre lo que crece es bueno, solo lo grande es lo importante. Todo lo exitoso se caracteriza por crecer y crecer y crecer. Y también, importante también, que siempre hemos, que la complejidad y la sofisticación de nuestros sistemas también siempre crecerá. Si ahora yo intento de contar esta historia un poco hacia el futuro y no solo pensar en los próximos 20, 25 años, sino pensar como cualquier cultura indígena pensó en ciertas generaciones en adelante o 500 años en el futuro, pues hay varias historias que nos contamos. Hay algunos que dicen esto, obviamente esto va a seguir, vamos a seguir creciendo. La explosión tecnológica, nos vamos a ir al espacio, nos vamos a funcionar con las computadoras, inteligencia artificial y cuentos semejantes. El segundo escenario, que es cuando los políticos nos quieren vender la sustentabilidad, es este de que vamos a lograr bajar de este pico y establecemos nuestro uso de energía y recursos, crecimiento de la población y la contaminación, también en este punto, bastante alto todavía y así seguirá para siempre, siempre o siempre. El tercer escenario, que personalmente creo que es el más probable, es este, que se llama descenso energético. Considerando el límite entre recursos y energía y también muchos recursos naturales, quizás en el futuro vamos a experimentar un lento descenso tanto en población como también en sofisticación y expresión de nuestras sociedades. Y obviamente existe ahí el otro escenario, que lo pongo acá como en negro, eso es el colapso, el fin del mundo, el 2012 y es también el apocalipsis, un cuento que también mucha gente habla. Sí, mucha gente se habla, es interesante que mucha gente habla de este escenario rojo, hay bastante debate también sobre este escenario verde y interesante que la gente cuando se convence que a lo mejor esos dos escenarios son un poco improbables, llega como al otro extremo, entonces significa que eso es el fin del mundo. Los quiero invitar de aquí en adelante a considerar el descenso energético como un escenario posible, y lo que voy a contar aquí a continuación quizás hace más sentido si por lo menos por un rato vemos esta posibilidad que de aquí en adelante durante los próximos décadas y siglos vamos a experimentar un descenso y esto puede ser un experimento creativo que puede ser un desafío para la humanidad y podríamos teóricamente utilizar nuestra inteligencia, que según nos creemos tan inteligentes, para adaptarnos creativamente ante un mundo donde recursos y energía serán cada vez más limitados y cada vez más escasos. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues yo creo que primero es saber qué es el descenso energético. Va a haber menos rendimiento en el energético, va a haber plantas solares, va a haber energía eólica, energía hidráulica, todo esto existe, pero no tienen el mismo rendimiento como el petróleo nos generó durante un tiempo. Si lo vemos desde una perspectiva optimista, lo podemos visualizar como un globo que está bajando a tierra después de un largo vuelo donde hemos podido acceder a increíbles alturas y ahora es tiempo de regresar a tierra lentamente. Podríamos incluso utilizar esta perspectiva que hemos ganado gracias a este vuelo para diseñar de una forma inteligente este descenso. Puede también reflejar el ascenso energético porque durante las últimas décadas ha sido muy rápido todo este crecimiento. Así puede ser rápido durante las próximas décadas y lento a través de los siglos. Personas que no están preparados para este escenario a lo mejor lo van a experimentar como un viaje en montaña rusa. ¿Quién ha ido en montaña rusa? Aquí, levante la mano. ¿Quién ha ido en montaña rusa? Mucho, ¿sí? Saben que la primera bajada siempre es lo más difícil, ¿sí? Luego uno se acostumbra a todo esto, ¿sí? Y bueno, muy importante, algo que hoy en día pocos consideran. Yo que trabajo mucho con la producción de alimentos. No es la producción de alimentos y por eso es tan importante reconocer este lugar donde ahora se pretende hacer este desarrollo de la mega minería. Hoy pude caminar un poco a este lugar. Son tierras increíbles fértilas. Son realmente, es lo que me dijeron también la gente de la zona, es una de las zonas de producción agrícola más importantes de Colombia. Entonces, realmente sería devastador si lo estamos destruyendo solamente por llegar a algunos minerales, ¿sí? Porque sin combustibles fósiles, nuestro sistema de agricultura se tiene que repensar completamente. Actualmente, agricultura es consumidora de energía. Gastamos entre 7 y 10 calorías en combustibles fósiles para producir una caloría de alimentos. Jamás en la historia de la humanidad hemos tenido un déficit tan grande en nuestro sistema de producción alimenticia. Históricamente, la agricultura fue una ganancia energética para la humanidad. Los humanos invertían entre una unidad de energía en tener sus campos y hacer todo el trabajo y ganaban entre 1.5 y 2.5 de unidades de energía por el alimento que obtenían. Hoy, nuestro fertilizante está hecho con gas natural que está sintetizando el nitrógeno que está en el aire para hacer un polvito. Necesitamos combustibles fósiles para los tractores, para el transporte. Y bueno, y esto se empeora aún con todo el plan de los transgénicos, ¿sí? Esta agricultura es consumidora de energía, no es productora de energía como debería que sea la agricultura y esto es un grave problema. Obviamente, tenemos suelos empobrecidos. Esto es algo que tenemos que cambiar. También tenemos clima inestable. Con el cambio climático, tenemos la reducción de la biodiversidad cultivada, menos diversidad de semillas y cada vez hay menos productores, ¿sí? Y cada vez hay menos gente que necesariamente saben cómo obtener alimento de la tierra de una forma orgánica. Por eso creo que ese es uno de los trabajos más nobles que existen, ¿sí? Y en esta zona que hoy se pretende destruir con este proyecto, pues hay todavía mucha gente que están haciendo este labor, ¿sí? Tenemos que repensar nuestros supuestos lo que suponemos que nos va a traer el futuro. A mí, por lo que ver, los seres humanos somos parte de la naturaleza, ¿sí? Y esto no es ningún dicho esotérico, todos somos de carne y hueso. En algún momento, cuando nos morimos, en el mejor de los casos, seremos alimento para los lombrices y para los microorganismos que literalmente nos van a hacer que nuestras moléculas formaran parte de todo este entorno vivo, ¿sí? Entonces no es algún rollo esotérico, algo así. Y los combustibles fósiles hicieron posible el mundo como lo conocemos hoy. No fue solo nuestra inteligencia, nuestra supuesta inteligencia. Vivimos una crisis ambiental de efectos tan grandes que realmente no podemos saber qué pasará. Perdemos un poco el control. La biodiversidad está amenazada por nuestra forma de vivir y una vez que desciende la extracción de combustibles fósiles y otros recursos, habrá algún retorno a una forma de vida menos consumista. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí quiero hacer una pequeña pausa. Yo sé que les metí un poquito a un escenario un poco denso, ¿sí? Los invito ahora a todos que tienen ahí un vecino, ¿sí? Los invito ahora a ubicar un vecino, así, no importa, a lo mejor hay alguien con quien habla y les invito dos minutos y dos minutos que cada quien habla a la otra persona, a su vecino, ¿sí? Acerca de sus sentimientos que toda esta información le provoca. ¿Sí? Los invito a que intenten de contestar en esta breve práctica. Primera dinámica es, una persona habla, la otra escucha, después voy a hacer señal y cambiamos y pueden tomar como guía pues estas tres preguntas para simplemente compartir lo que se sienten. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ya los públicos se han tirado un poco. Ya terminamos nuestro tiempito. Y vamos a hacerle ir ahora más, ahora viendo un poco hacia las soluciones. Este escenario que les platicé nos lleva en parte hacia nosotros mismos, ¿sí? En parte también hacia revisar nuestros supuestos fundamentales que juntos lo hemos construido tanto como cultura y civilización. Es interesante que todos los partidos políticos están siempre hablando de crecimiento, ¿sí? Hay desacuerdos acerca de cómo lograr el crecimiento, pero nunca se pregunta o se cuestiona el mismo crecimiento, ¿sí? Estamos incluso inmersos en un sistema económico, el así llamado capitalismo, que no puede existir sin crecimiento, ¿sí? Esto es un desafío fundamental, ¿sí? Y mientras seguimos inmersos en esta leyenda, en este mitro que siempre tenemos que crecer, ¿sí? Vamos a seguir acelerando la destrucción ambiental y la cárcita de nuestros recursos naturales. Por eso es fundamental que comencemos a cuestionar el mito del crecimiento porque estamos, como seres humanos, somos naturaleza. Y en los sistemas naturales hay momentos cuando hay crecimiento exponencial. Esto sucede en muchos ecosistemas donde hay, de repente, mucha energía libre durante un breve tiempo. Pero hay una cosa importante, nunca el crecimiento es eterno, ¿sí? Esto es algo muy importante. Y quizás vale la pena ver algunas oportunidades que nos pueda abrir en el escenario del descenso energético. Por ejemplo, los precios de recursos naturales van a subir, se van a aumentar, ya lo están haciendo, ¿sí? Entonces, esto puede motivar a la conservación de energía y recursos no renovables. también va a estimular industrias primarias y economías rurales a largo, mediano y largo plazo. También puede reducir emociones del CO2 mucho más rápidamente que a través de la política o a través de la tecnología. Y otro escenario positivo, veo, que permite que agricultura orgánica y de bajos insumos pueda por fin competir contra el uso intensivo en el suelo. Esto para mí no es para nada un escenario fatalista. Esa es una gran oportunidad para personas quienes están dispuestos a abrazar este escenario y prepararse adecuadamente hacia esto. También, la movilidad de la gente se va a reducir poco a poco, ¿sí? Para mí, lo considero un privilegio que he podido por algunos azar del destino venir aquí a Colombia a conocer este hermoso país, ¿sí? Por, pues, parte por invitación y parte por realmente es un privilegio para conocer aquí y hacer el intercambio entre México y Colombia y obviamente también Alemania que es el país donde nací alguna vez. Productos locales en el futuro sean más competitivos que los importados y autosuficiencia, reparación, reutilización y reciclata serán el orden del día, no alguna cosa medio ecológica, ¿sí? La gente va a interactuar y intercambiar mucho más en sus comunidades cuando hay menos posibilidades simplemente salirse de ahí y esto reactivará la economía local y del hogar, ¿sí? El escenario del descenso energético significa el fin de la globalización y esto para mí es una noticia positiva, ¿sí? Necesitamos pensar en nuestros valores fundamentales que estos son para mí principios éticos y en tema cultura son muy sencillos, ¿sí? Primero es cuidar la tierra y cuidar la tierra ahora voy a utilizar lenguaje empresarial, ¿sí? Es muy alentador que hay bancos aquí en Colombia que están apoyando activamente este tipo de acciones, ¿sí? Porque para mí agua, suelos, árboles y semillas son capital natural, son la base de todo el capital que construye todo lo demás. Sin este capital natural tampoco funcionará este papelito donde está escrito un número encima y esto va mucho ahora, ¿sí? Mucho más que muchas otras cosas hoy en día. Segundo principio ético, cuidar las personas y esto empieza con cada uno de nosotros aquí, cuidar a nosotros mismos, mantenernos saludables, luego empezar a cuidar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia y a partir de ahí círculos concéntricos hacia la familia y la comunidad. Y por último, compartir. Estamos viviendo un tiempo con gran desigualdad económica tanto entre países ricos y los así llamados países pobres como también adentro de los mismos países. Esto es algo que tenemos que cambiar fundamentalmente, ¿sí? Esto por un lado significa también que podemos celebrar la abundancia de la naturaleza aceptando que tiene limitaciones y obviamente también significa repensar el asunto del crecimiento de la población que es un problema ético que tardará a lo mejor algunos años o décadas hasta que realmente encontremos formas éticas para resolver el crecimiento exponencial de la población. Y bueno, estos tres principios éticos forman como el eje de la farmacultura. Alrededor se ubican una serie de conceptos ecológicos, de principios ecológicos que aquí nomás los invito a que los repasemos un poco. son principios profundos que trabajamos mucho en farmacultura que son principios que vienen de la ecología de sistemas. Es simplemente una herramienta para pensar porque creo que ya nos hemos dado cuenta que para poder actuar diferente tenemos